Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, la disciplina y entrenamiento que deja el ser representante de la nación en el ejército mexicano no es la excepción, tiempo en el que los militares se llenan de experiencia y satisfacción por haber servido a la patria, un ejemplo de ello es Jorge Martínez, un padre de familia fuera de lo normal, lo que pocos saben es que en algún tiempo defendió a su patria durante su servicio en el ejército, que dejó por el gran amor que tiene a su familia, lo único que podría separarlo de su vocación. Bueno, pienso que desde mi niñez, como tenía un padrino que era militar, que realmente él sí estuvo como militar en la revolución, cuando era un niño, escasos dos, tres años, él me ponía su formitura con la pistola y la arrastraba, yo la llevaba arrastrando y él era la forma en la que él me, como era mi padrino, era la forma en la que él me recibía siempre que iba a su casa. Nos contaba las historias de cómo él estuvo en la revolución, él anduvo con Villa y después de mucho tiempo se vino aquí a la ciudad y aquí conoció a mis padres y fue el padrino. Pues lo más difícil que fue para mí fue adaptarme al medio militar porque yo desconocía realmente todo lo que era la disciplina militar, en muchas ocasiones el maltrato, la disciplina, la alimentación, pues me adapté rápidamente porque me gustaba, realmente yo entré como militar por vocación, sí me gustaba mucho la milicia, me adapté muy rápidamente y pues el tiempo que duré como militar fue muy bueno para mí, fue una buena experiencia. A lo largo de su vida militar participó en varias misiones, como proteger a Bill Clinton en su visita a México y al Papa Juan Pablo II en la ciudad de Monterrey. Me tocó agarrar a un niño con una silla de ruedas y acercarme a él, pues así como si fuera una persona común y corriente. Fueron 10 años muy cómodos para mí dentro del ejército, aunque después de que me casé y empecé a tener a mis hijas, mi familia fue lo poquito más difícil, ya con la familia ya es más difícil ser militar, estar dentro de la milicia por lo mismo porque no convives mucho tiempo con tu familia, los ves muy poco, disfrutas mucho de ellos cuando están cerca de ti, pero realmente eso fue lo que también me hizo que dejar al ejército mi familia porque el tiempo que ellos me requerían era muy poco el que me daba el ejército y por eso mejor, dejé el ejército por eso. El ser soldado es causa de orgullo, de satisfacción, pero sobre todo de vocación, punto importante en aquellas personas que deciden servir a la patria, puntos importantes para que un elemento se forme y tenga esa experiencia y valores que se adquieren durante su formación militar, ya que sin eso no se puede llegar muy lejos. De haber sido parte de una institución como es el ejército y pues te deja muchas enseñanzas, la disciplina no se te termina, no se termina al dejar al ejército, sigue, continúa y pues es una de las satisfacciones que me ha quedado, el haber sido militar y haber cumplido con mi deber.